La Ciencia Eras la dueña de mi corazón Día y noche eras mi inspiración Pero me bajaste Tú me engañaste Maldita la hora en que yo encontré Tus conversaciones y fotos con él Eso no se vale Yo te entregué mi ser Ojalá algún día pagues con dolor Y te hagan sentir tan mal como hoy Pero me dejaré Pero me dejaré Con un amor que sí me sepa cuidar bien Que nunca abuse de mi amor Que no se pase de cabrón Por eso hoy te dejo y te olvidaré Nunca a tu lado volveré Yo también hasta te bloqueé Y aunque tú me ruegues Y me quieras explicar No volveré nunca más Te regalo tu libertad Vete ya Y ya tú sabes Los bombones Los bombones Los bombones De la cumbia Ojalá algún día pagues con dolor Y te hagan sentir tan mal como hoy Y te hagan sentir tan mal como hoy Pero me dejaré Pero me dejaré Con un amor que sí me sepa cuidar bien Que nunca abuse de mi amor Que no se pase de cabrón Por eso hoy Por eso hoy te dejo y te olvidaré Nunca a tu lado volveré Yo también hasta te bloqueé Y aunque tú me ruegues Y me quieras explicar No volveré nunca más Te regalo tu libertad Vete ya Y ese es un éxito más Camila No volveré nunca más No volveré nunca más Y ese es un éxito más Y ese es un éxito más No volveré nunca más Y eso es un éxito más